El Santa Cecilia tiene 11 años de fundado. Nació con la pretensión de incentivar el gusto por la música de concierto en público y educandos de la enseñanza artística, para luego ampliar sus horizontes, de ahí que en esta edición se inserten otros estilos musicales. La jornada inició con la presentación de la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo, colectivo que dirige el maestro Javier Millet Rodríguez y figura entre las más jóvenes agrupaciones de su tipo en Granma y el país. Los asistentes a la apertura del encuentro disfrutaron piezas creadas por compositores como Mendelssohn y Mozart, en tanto agradecían la existencia de esta cita que sin dudas deja un saldo positivo en la cultura granmense. En este año hemos querido tener una interacción con las distintas manifestaciones artísticas, queremos trabajar toda la música pero desde distintos puntos de vista. Con un programa diverso, el Santa Cecilia mostró en su primera noche el quehacer de Arturo Jorge y el Cuarteto Tradición, grupo ocultor de genuinos ritmos tradicionales cubanos, al tiempo que desde las artes plásticas se honraba la música. Auspiciado por la UNED en Granma, el Santa Cecilia incluye acciones diversas, entre ellas destacan talleres, conciertos e intercambios entre creadores y estudiantes de las academias de arte. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural.